Bueno, Nora, primera impresión de esto que por supuesto ustedes han enterado desde allí, pero quieren tomar contacto en primera persona con la gente. Queremos escuchar acá a la comunidad, estamos muy preocupados, dolidos por este trato que están recibiendo y además las expresiones, la descalificación que está haciendo el gobernador especialmente y algún juez y nos parece que no se merecen este trato. Y además están reclamando sus propias tierras y vienen luchando desde tantos años. Y además la represión brutal, hemos visto hoy justo ya una foto en el diario, salió en página. Es terrible, es una falta de respeto a los seres humanos y bueno, esperamos hablar con ellos, a apoyarlos en sus reclamos y queremos tener entrevista con los jueces, con el gobernador. Primero con ellos, escucharlos y de acuerdo a sus reclamos, apoyar su pedido. ¿Se va a acercar hasta la comunidad? Sí, sí, vamos a estar con ellos de la comunidad y después vamos a ir a trasladarnos a la Casa de Gobierno el lunes para tener una entrevista con el gobernador. Usted sabe que a partir de todo lo que ha sucedido, obviamente denuncias, contradenuncias, como usted decía, el gobernador que salió a hablar justifica la situación que se dio allí, esto que es habitual, ¿no? Bueno, esto, por eso, nosotros hace años que lo conocemos a las neves y bueno, y ahora esta reacción resulta que cada vez está peor. O sea, tenemos más de 30 años de gobiernos constitucionales, estamos ya en tiempo de que en la Argentina se repiten todos los derechos humanos de todos los habitantes. Entonces, hace años que están siendo maltratados, además se les entrega las tierras a empresas extranjeras, cosa que te digo, en ningún país del mundo se venden y se prestan y se regalan las tierras a los extranjeros, solo acá en la Argentina. Y cada vez tenemos menos tierras nuestras, además de la explotación minera que estropea y envenena el agua, tenemos pruebas terribles acá en la Patagonia, en San Juan, en Catamarca, además de envenenar el agua, tenemos en San Juan cinco ríos contaminados con el veneno que utilizan. Estamos realmente preocupados como argentinos y hace años que estamos tratando de apoyar a los que en realidad denuncian son la propia gente que vive en estos lugares. Bueno, y llega y parece que no hay gobierno que preste atención. ¿Qué le dice como mensaje, qué le pide usted desde su lugar al gobernador de la provincia, a los responsables también del gobierno nacional? Primero que dejen en libertad a la gente que está detenida, que los atiendan de la golpiza que les dieron, eso a la brevedad tiene que ser. Y después escuchar sus reclamos y de una vez por todas no molestar a la gente y quererla sacar, desalojar de sus tierras ancestrales.